Los celestes de La Paz abrieron el marcador a los dos minutos de juego. Cantero se encontró con un rebote que dio Pablo Lanz y mandó la pelota al fondo del arco. Bueno, creo que el perén de bordo y acerote, piqué a primer palo. La pelota vino muy cerrada, la sacó de cualquier forma y nada más tuvo que empujarla. Bolívar pudo aumentar la cuenta pero le faltó certeza a Yasmany Campos que intentó con remates de media distancia pero se fueron desviados. Y se intentó, bueno, el arquero tuvo bien también de ellos pero bueno, el equipo está mebrando de menos a más y eso es importante. El rendimiento del equipo de Aurora lo convencía al director técnico. Es por eso que decidió hacer una variante. Sacó a Daniel Fachi y en su reemplazo ingresó Vladimir Castellón. No, es toda expresión técnica y bueno, creo que yo recién me sumo al grupo y bueno, él quiere ir viendo el equipo y bueno, creo que uno tiene que acatar, Y seguir trabajando para poder estar en óptimas condiciones y poder aportar mucho al equipo. En la segunda parte, Aurora salió con todo en busca del empate. Se jugaba fuerte y producto de una de esas jugadas, se fue expulsado Aurora Leguino. La verdad, ni la toco, salta, ¿no? Pero a seguir concesionando esos doles, cometemos la cancha, ¿no? Continuaba insistiendo en ataque el equipo del pueblo y tuvieron su premio. El ex Bolívar, Rodrigo Vargas, anotó el gol del empate. Un rebote que me lo pone muy bien Pablo y me sale el ampe y ya pude finir al costado, ¿no? El equipo del pueblo siguió insistiendo. Buscaba por todos los medios el gol de la ventaja. Producto de aquellos, se daban jugadas como esta. Un planchazo me tiró, Joaquín estaba un poquito lejos de la jugada y el cuerpo de él lo tapa, pero no. Se hizo el golpe y yo estoy bien y... Pero bueno, fue una jugada complicada porque nos chocamos de frente. Sobre el final del partido, en los pies de Olmedo, estuvo el gol de la victoria. Sí, o sea, fue una jugada que el ampe sale a cortar de cabeza. Y escucharon mirada al vacío y... Y bueno, puedo rematar, lamentablemente. Se me ha cerrado el arco, me dono el palo y bueno, creo que hemos hecho lo posible para empatarlo y lo podríamos haber llevado un poquito más, ¿no? El partido terminó empatado. En el estadio Hernando Siles se jugará la vuelta. El que logre la victoria seguirá en carrera. O sea, llegamos a empatar y bueno, hay que ir a buscar ahora el triunfo.